Doña Ángela presentó sus nuevos productos. La nueva gama de yogures light sin lactosa ya se encuentra a disposición de los clientes. El gerente comercial de la compañía afirmó que esta presentación es uno de los objetivos de la empresa. Posteriormente, se pretende presentar más productos sin lactosa. Hoy queremos poner a conocimiento de todos los consumidores, del público en general, el lanzamiento de nuestra línea de yogures sin lactosa. En sus tres gustos, frutilla, vainilla y un nuevo gusto que incorporamos a pedido de la gente después de un estudio de mercado que hicimos, el de manzana verde. Esta es una línea de productos light, sin lactosa, sin grasa, cero grasa, sin conservante, que es lo más importante de todo también. Y de esa forma contribuir un poco a la nutrición de los consumidores que tienen este impedimento que es la intolerancia a la lactosa. Imagínate que el lácteo por naturaleza es una fuente de calcio dentro de la dieta, con lo cual uno siempre está fortaleciendo huesos y dientes. Y si hay personas que tienen algún tipo de situación, algún tipo de diagnóstico, como en este caso la intolerancia a la lactosa, se estaría privando de consumir un producto que pueda ayudar a su nutrición. Entonces ahí es que estamos nosotros apostando a mejorar la calidad de vida también de las personas que tienen ese tipo de impedimentos. Y así que estamos brindando este producto, este yogur sin lactosa. Por el momento comenzamos con todo lo que sea yogures. Probablemente después veamos otros productos que complementen esta línea, como por ejemplo la leche sin lactosa. El presidente de la empresa afirmó que este producto nace a partir del especial pedido de los clientes. El mismo indicó que desde sus inicios atienden las necesidades de los mismos y por ello buscan brindar siempre los mejores productos. Al nacimiento de un producto más, accediendo, este producto nace accediendo al pedido de tantos clientes fieles que nos siguen desde nuestro nacimiento. Y es muy satisfactorio para nosotros que vimos que comenzamos, doña Ángela, hace 35 años, con el entusiasmo de los emprendedores. Prácticamente del cimiento, hacer esta empresa con recursos genuinos, poniéndole mucho empeño, mucho temperamento y con lo que se podía. Hoy, mediante las posibilidades y la tecnología que existe, ya todo es mucho más fácil. Porque para lanzar un producto se requiere toda una ingeniería, contar las mejores personas, los equipos especiales y toda la técnica que rodea. Y principalmente, mediante nuestra vocación de servicio y del amor al prójimo, que nos viene del Padre de Dios, pusimos el mejor empeño siempre en ofrecer a nuestros conciudadanos lo mejor de la técnica, lo mejor de la nutrición, convencidos de que lo que hacemos antes que un alimento es también un remedio lo que hacemos. También dieron a conocer que seguirán trabajando en el marco de la innovación para todos sus productos y ofrecer la mejor calidad. Gracias. Gracias.